Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Qué gusto tenerte por aquí. Mi nombre es Rafael Delgado, soy psicólogo clínico y este es mi canal de YouTube. Este canal de YouTube está dedicado, pensado para cuando tienes preguntas como ¿por qué no puedo parar de morderme las uñas? ¿Por qué no tengo control sobre mis pensamientos? ¿Por qué siempre me siento triste y sin energía? ¿Por qué no puedo avanzar y dejar atrás mi pasado? ¿Por qué sigue acosándome el pensamiento de ¿y si hubiera sido? Este canal es un canal dedicado a la salud mental, al bienestar emocional y sobre todo al crecimiento y desarrollo personal. Aquí yo no te voy a hablar de lo que quieres escuchar, cómo lo quieres escuchar. Como te dije, soy un psicólogo clínico y como tal te voy a hablar desde mi entrenamiento profesional. Desde mis especialidades, desde mis entrenamientos en maestría, te voy a hablar desde un lugar objetivo para que puedas comenzar a construir. No te voy a hablar bonito, no te voy a decir las cosas que esperas, te voy a decir las cosas que necesitas. Te voy a dar tareas, te voy a recomendar libros. Va a haber sesiones en vivo todos los jueves a las 21 horas horario de la Ciudad de México, donde podrás hacer preguntas. Claro, cada jueves estará dedicado a un tema diferente, sin embargo, contesto todas las preguntas. Así que te invito en este momento a que te suscribas al canal, actives la campanita y lo compartas. Porque si la información que está aquí, digamos que no del todo te sirve a ti, te garantizo que a alguien de tu círculo familiar o social le sirve. Así que hazme el favor y comparte este canal, comparte los videos y sobre todo, úsalos y aprovechalos. Este canal está decidido a no promover lo que socialmente queremos. Este canal está comprometido a decirte lo que necesitas, a decirte herramientas reales que funcionan para salir adelante en la vida. Y por eso tenemos un lema. Aquí en este canal hay un lema. Si no te mueves, te mueres. Todos los videos que están aquí son para promover que te muevas, construyas y vivas plenamente. Si decides quedarte, si decides suscribirte y activar tu campanita, desde este momento serás conocido o conocida como un rafanauta. Desde este momento estarás cuidando de ti y trabajando por tu bienestar emocional. Así que te invito a que te quedes, te invito a que lo disfrutes y te espero en los en vivo. Que créeme, nos lo pasamos muy bien. Sin más por el momento, te dejo un abrazo muy grande y de verdad espero que crezcas a partir de aquí. Hasta luego.